hola muy buenas tardes buenas noches buenos días donde quiera que ustedes se encuentren la hora que sea hi good morning good afternoon good night whatever time is where you are at the time you're watching this video ahora que ustedes estén viendo este video tengan un buen día have a good day i want to show you guys something really simple and easy you know if you guys are like me that you need glasses of course i'm not wearing them y si ustedes son como yo que necesitan usar lentes para la computadora que no se ve o lo que sea las letras muy pequeñas you're having trouble watching the letters they're you know too small and you need to be really close to the screen well i want to show you here how you can make the fonts a little bit bigger aquí les voy a enseñar cómo hacer las letras un poquito más grandes y ponerle un poco de color a lo que es él el programa base sabe bueno i want to show you how you can add color you know to tags wrong descriptions the way is a lot easier to see at least the way like it you know you can use zoom podemos usar el zoom para hacer las letras más grandes las letras más pequeñas como querramos sale pero si estás como yo que están muy pequeñas para ti bueno vamos a hacer lo siguiente voy a enseñar cómo ponerle color en la parte de atrás cambiar las fuentes el tamaño de la fuente y todo ese rollo i'm going to show you know we can zoom in zoom out that way we can change the size of the letters add some color we're going to see in a minute ok let's get started miren vamos a ir a herramientas we gotta go first to tools options vamos a hacer click options en esta ventana when we get to this window we're going to come to ladder editor display back here you can change make some modifications aquí podemos cambiar lo que querramos pero nos vamos a concentrar en fuentes y color here we can change whatever we want but we are going to mostly look into fonts and color ok back here here we can change the font size el tamaño de las letras let's try number 12 vamos a tratar el 12 vamos a darle a aplicar y vean lo que sucede en la parte de atrás we change it to 12 let's see what happened in the background click ok now the letters are a little bit bigger ok now let's go back to tools vamos regresamos a tools options opciones editor puente color ok vamos a cambiar las descripciones y vamos a darle cambiar el color de atrás de fondo here we do click on descriptions and let's change the background color ok i like this color yellow color now you can see back here you know the background color is giving us something to some color to the descriptions ok now click ok and it looks a little bit better now let's go again y como pueden ver tiene un poquito de color en la parte de atrás el fondo de las letras regresamos a tools let's go back to tools options on color if we want we can change it to 14 vamos a cambiarlo a 14 le damos a aplicar como pueden ver las letras están más grandes as you can see the letters a little bit bigger or a lot bigger without even using the zoom in zoom out ok ok now let's change wrong comments i like green color ok seleccionamos el color le damos en comentarios de las que bien son los escalones all wrong el background o la la parte de atrás el fondo se va a cambiar a verde que es el color que a mí me gusta le vamos a dar a aplicar let's do let's click apply there you go let's click ok now you can see we got something a little bit with more color more description more eye catching you know it catches you eye a little bit better si de esta manera si ponemos una descripción le ponemos algo esto nos va a hacer que lo veamos un poquito mejor si atrapa el ojito y si ponemos un comentario lo vemos mejor in case we wanna put something that to catch you eye a description comment notes or whatever adding the colors you can see better at least it works for me let's say we wanna add color to the tag description ok vamos a ponerle color a la descripción de las etiquetas vale que viene siendo aquí esta parte herramientas let's go to tools options volvemos a la fuente y aquí buscamos tag alias información no sé qué color let's try agua vamos a tratar ese color le damos a aplicar y ahí está a mí no me gusta vale vamos a darle al vamos a ver aquí otro colorcito no soy no we got a running ok but everything else get changed because I hit reset you hit reset you don't like it si no les gusta le damos resetear la categoría vamos a aplicar le damos ok y todo vuelve a ser como estaba antes más opciones fuente le damos reset it will change everything back to normal and the way it was my case I don't like it I like more size 12 that way the letters are bigger font if you want you can change any font you want you have it here y podemos cambiar la fuente que queramos la que tiene de fondo me gusta la que viene por default las únicas cosas que a mí me gusta cambiar es el comentario de las los escalones or wrong comments 13 I like to change I like size 12 and I like to change wrong comments I like them in green and you apply see that also I like descriptions tags descriptions I like them Joe and I said sometimes I like to change the tag alguna vez se me gusta cambiar el nombre de la etiqueta no siempre pero le vamos a dar aquí ok vamos a ponerle un azul but I don't like that ok change anything you want any color you want doesn't matter nobody happens oh that's the way you can change and add some color okay yeah I will be you know stars running I will beat we stop it back to know well that's all I hope you guys like it whatever you guys like it a lot or not just give thumbs up thumbs down leave a comment note something that you guys like it or don't like it okay you can use a zoom out zoom in guys don't want to go to tools and change size there okay see we come here now the size still 12 eso fue todo that is all have a good day bless you and I hope it makes kind of sense you guys espero que les guste y tenga sentido si les gusta denle dedito para arriba o dedito para abajo si no les gusta dejen un comentario si gustan que hacemos o revisemos algo más déjenme saber tengan buen día y nos estamos bien con la próxima y hasta luego bless you and see you guys en next video thank you very much